Ahora, y más rápido o más lento, vaya a girar, podemos hacer ruedas a más, podemos hacer ruedas a más, pero eso se puede decir así, igual se nos mora, nos podemos cenar más rápido, o más lejos, o bien, cenar, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo que llamamos transición para ir al supermer. Entonces, cogeros o comer por parejas, o por tríos, o por paquetos, lo que ve, como no hay, a la mitad de los paquetos he dicho. Porque tenéis que entrar, que es de donde estéis, así. ¿Quiere decir eso? Claro, si no entrais, si no estáis, así. Y yo estoy con ella, y yo estoy con Alicia, y nos toca entrar en la escena, estamos en el mapamento base, o lo que sea, que me haya copado estar, nos vamos entrando así, mirando, dejando su palo, ¿vale? Y mirar que el centro se te hace con vosotros. A rápido, más lento, podéis bajar, veis cómo os mareáis, podéis esperar un poquito, y bueno, oye, a la vez 3, a la vez 3, hacemos esta aquí a la vez, transición para ir al supermer, ¿vale? Oye, fuera del barrio, cogeros por parejas, tíos, lo que sea. Lo importante es, centro con centro, muy... Ahora, es también con los chicos, centro con centro, que no valen estas cosas, así, ¿no? Que se deje caer un poquito, para que se caiga la alza, y lo que sea, ¿vale? Y a partir de aquí, es más rápido, más lento, para que no bajar, para que no subir... Bueno, a la de 3, transición para entrárselo, ¿vale? 1, 2, 3, transición para ir al supermer, muy importante, ya es para los ocho brazos. ¿Toma más de costa? ¿O sí? Bien, acá hay que ir al supermer, tenés que entrar a todo despacio, entrar a todo despacio. A la de 3, transición para 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 la de 3. En la de 4, transición para ir al supermer, en la de 4, transición para la de 3. Ahora, no sé cómo hacerlo, no os preocupéis, pero estéis embraagados. Pero no os sigáis más, ¿me vais a la derecha, no? No, nada, me vais a la derecha, ¿vale? No sé, igual, llevamos un tiro, aún hay una señal, en la que todos bajaréis, ahora, a la ventana, a la ventana, al suelo, teniendo la cabeza allá y los pies allá. No te interesa eso. A més, agrada la seqüència quan és entera. Ah, bueno, però això a mi no va bé per mirar després que no hem fet el procés. Perquè hauria cinc o sis minuts. Ja, no, però és per les gravacions, perquè si no s'ha molt pesat. Esta es la escena que llamamos Má. Esta, de las escenas de Podemos, mientras estamos en la que esperamos, la mayoría que tenéis que trabajar con los chicos es movimientos de brazos y de manos dedicados. Yo tengo la imagen de juntos, ¿vale? Sí, y puedes subir y bajar las manos, los brazos. Bueno, lo que no vale es, es decir, si no vale a morirse, ¿vale? Si te aburres, si te aburres tensa en algo, pues no sé qué, te abres el aire, yo qué sé, que suban y bajen más los brazos. Si te encuentran, si se encuentran haciendo, no, 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 no bajen las piernas, ¿eh? Solo las manos, solo las manos y brazos. Bueno, ahora, lo que se añade aquí, descansar, ¿eh? Es acciones que dirige contrato en...